El programita que tenemos de obra mixta implementado por la gestión municipal sigue adelante. En Los Perales, en la calle El Hornero, entre La Pache y Las Delicias, un lugar que no tenía cordón cuneta y que no tenía pavimento. Los vecinos se sumaron rápidamente, hoy ejecutando el cordón cuneta por obra mixta, y ni bien terminamos el cordón cuneta, vamos a pavimentar esta calle en forma conjunta con los vecinos. Esta obra no solo es importante para darle la seguridad y el confort a los vecinos, sino también forma parte de un estudio que estaba llevando a cabo la Secretaría de Servicios Públicos para el Reordenamiento del Tránsito en todo el sector de Los Perales. Así que bueno, muy conforme con la aceptación que tiene nuestro programa y seguimos avanzando todos los días. La verdad que es muy importante las obras que está desarrollando el Ejecutivo Municipal a través de este programa, puntualmente obras mixtas, se están haciendo acá en Los Perales, pero también destacar las obras que se están haciendo en General Arias, en San Pedrito. Y también quisiera agregar que estamos trabajando en una modificación a la ordenanza para que este programa quede institucionalizado dentro del ámbito de la ciudad, porque ha dado muchos beneficios realmente a los vecinos de distintos sectores, mejorando lo que es básicamente la calidad de vida a través de obras como el cordón cuneta o el pavimento. Así que en ese sentido avanzando con la Secretaría de Obras Públicas, con el Intendente Municipal en lo que es la redacción de un nuevo dispositivo normativo y a institucionalizar de esta manera el programa. Recorriendo distintos barrios donde empieza a existir esa voluntad de los vecinos por poner en valor sus propiedades, mejorar su calidad de vida, evitar el tema del polvo que justamente en estos meses de agosto se pone cada vez más denso y pesado, y de alguna manera también colaborando con toda la estructura vial de la ciudad, porque son arterias que no solo sirven a los vecinos, sino también sirven para mejorar la circulación en todo el barrio. Acá en el calle El Hornero han hecho un muy buen trabajo el 100% de los vecinos que han aportado, ya estamos terminando el cordón cuneta, vamos a empezar pronto el pavimento también en hormigón, un pavimento para 50 años, así que estamos muy contentos con esta forma solidaria de que entendamos que la municipalidad sola no puede, pero con el apoyo y el acompañamiento de los vecinos podemos lograr grandes transformaciones en todos los barrios.